¿Es que cuando te hacen un trasplante de riñón, no te quitan tu riñón original? Claro, a menos que tu riñón tenga algún tipo de infección o tumor, ahí lo dejarán y simplemente agregarán uno nuevo. Esto lo hacen porque removerlo es muy riesgoso y aunque no funcione perfectamente, siempre ayuda a tener un riñón extra. Esto significa que hay personas caminando por la vida con 3, 4 o hasta 5 riñones dentro de ellas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando un personaje de anime está borracho se le pone la cara roja? Al parecer entre el 30% y 50% de la población asiática se les pone la cara completamente roja cuando toman alcohol. De hecho, en algunos casos se les puede poner rojo todo el cuerpo. A esta condición se le conoce como reacción ruborizante al alcohol. ¿Cuántas abejas crees que se necesitan para producir una cucharadita de miel? ¿Una, dos, tres? Pues en realidad se necesitan 12 abejas. Así que en toda la vida de una abeja que dura entre 35 y 42 días solo logrará producir una doceada parte de una cucharadita de miel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!